Hola Speaky Wars, el día de hoy vamos a hacer la revisión de estos dos nuevos juegos que han llegado en realidad son el mismo, pero uno es con colores pastel y el otro colores normal este es el sucesor del primer wallon que salió, como muchos ya han probado, pero hace años esta es la versión, se podría decir dos, de la marca Jung Jung o JJ más conocida y bueno, vamos a iniciar ya acá empezamos, primero con el de los colores, Candy Colors también se dice, viene con un panfletito, a ver es bastante sencillo, la agarré y prefiero así, que el Legan que viene con tantas cosas este solo te dice un algoritmo básico para cada cosa y ya está además que este cubo fue principiante, los Legan es para gente más avanzada a ver, primeros giros, el cubo, suena bastante, no sé por qué estará algo desfasado, acá podemos ver los colores son los clásicos Candy, un verde así, este, clarito, un rosado, un azul cielo, naranja caramelo y hasta el amarillo se ve más dulce uy uy uy, este cubo no no quiere ceder está bastante seco, así como viene vamos a probar corte de esquinas ya se quedó ahí, 45 no hace 40 grados hace con fe y de reverso, de reverso hace solo media pieza vemos que tiene el stock, ahora vamos a sacarme un segundo de las piezas a pesar de estar muy ajustado he podido sacarlas, así que tampoco me da buena señal solo la base de la esquina es este color primario esto de hecho se parece bastante a un VAL aunque no tengo uno ahorita para comparar pero créanme se parece bastante a esta pieza tiene un montón de rieles para echar lubricante es como que han tratado de hacer el diseño de un cubo de velocidad en un cubo súper barato porque de hecho este es el cubo más barato que tenemos por el momento bueno, vamos a ver si por alguna razón la versión normal se siente mejor sacamos un panfletito, ya lo hemos visto este tiene los colores de... yo diría que el WRM a ver por ahí o sea, son full bright son parecidos el azul, el verde está un poquito más oscuro pero igual se contrasta bien con el azul que han escogido para su cubo están muy apretados, también tengo que decir lo de la caja y súper súper secos no sé si pueden escucharlo, a ver, espérense es como si estuviera deslizándome por arena así de seco se siente esto pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es un setup a este de acá y vamos a ver cómo queda bueno, ahora después de ajustar un poco el cubo de lubricarlo ya corta un poquito mejor no llega a cortar 45 ah, pues sí, sí llega pero está bastante más suelto de lo que vino así que es un poquito peligroso y de reverso puede cortar casi línea con línea un poquito antes ahí sí puede pero igual sí, al final sigue siendo un cubo solo para principiantes ya si uno quiere meterse en serio en el Moonless P-Cubing recomendamos uno de gama media o de gama alta vamos a probar ahora en este momento voy a hacer una VG de 5 con este cubo voy a hacer una VG de 5 con este cubo y ya está listo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aunque de todos modos este cubo sigue siendo muy bueno Con el mantenimiento adecuado Y de los mejores para principiantes que he probado Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado, dejen su manita arriba Acá les vamos a recomendar un par de videos más Y nos vemos en otro video Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video